Si, si, no digo que no, pero llevamos muy trajas, bro, ¿no? Bueno, pero ahora somos Memor y yo, la retaguarda con la retaguarda. Yo nunca he jugado con juegos, eso sí, nunca he jugado con juegos. He soñado con juegos. Nunca. Nunca, bro, nunca, nunca. Pero no me cargas la imagen. Con BMX he sueño bastante, pero... ¿Qué? Con BMX también he soñado. ¿Con juegos? Hay una aérea, está ahí y hago de todo ahí. Si, no, es super chulo, cuando estás ahí haciendo un montón de robos en el sueño, tío. Cae People. Cae People. Cae People por el segundo piso, creo. Ahí, ese es el primero. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, wey? 21 metros. Está aquí dentro. Solo muto 3 metros. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, wey? Epa, la mochila es mía. ¿Qué es flaca? No me la coge. No me la coge. Porque ya tengo, wey. ¿Qué tienes, wey? Hey, que hay un tío aquí. Hay un tío aquí al frente de mí. Voy. Estás haciendo la misión, bro. Vengan acá. Sí, ya lo veis, ya lo veis. Tira el UAV, tira el UAV. Ya va, que voy conduciendo, wey. Dale sin miedo. Hola, hay alguien por aquí. Ya va, tira. Tengo uno por aquí atrás, bro. Tira el UAV. Tira ahí, se lo tira. Listo, listo. ¿Quién ha entrado? Se fue. Entró y se fue. ¿Quién? ¿Quién fue? No lo sé. Pero solo sé quién se fue. No tenía ninguno de él. Eh, tenemos gente al lado, tú. Sí, tengo un montón de gente. ¿Lo viste? Me fallan los tiros. Me ha tirado uno. No, me fallan los tiros. Sí, adiós, adiós, adiós. Buena, buena. ¡Hay otro, hay otro! ¡Hay otro, hay otro! Lo he collo, eh. Tengo un poquito de ayuda en metal. Llego, 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 llego. No me va a receber. ¿Terminal del que marchiste tú? He visto más gente en la derecha, eh. ¿Tú arriba, eh? No sé, debería estar por aquí. Yo vi uno que fue para el terminal de train, para lo que es el... No, bro, bro, este tío. No lo veo. ¿Dónde? ¿En Mercy? Escucha la tendrina, tío. Me mata a mí. No me mola. No lo veo, bro. Está aquí otra vez, otra vez. No, no lleva mierda, no lleva mierda. No lleva. ¿Lleva o no lleva? No, no llevaba, no llevaba. Para nada. Roto, roto, roto. Lo deja en tiro. A batido. ¿Viene otro por la tienda? Ya. Espérate, estoy yendo contigo. ¡Viene otro, viene otro! ¡Precision, precision! ¡Le he pegado, le he pegado! ¡Precision, precision! ¡Precision, precision, precision! ¡Precision, precision! ¡Precision, precision! Buenas, chavales, buenas. Buenas. Roto, goto. Arty, goto. Otro. Roto, eso da un tiro, eh. Oye, de giusto. Ah, puto Eli. Man, rey, mi. No. No, es la antena. Con tres. Con tres Eso Tiro hasta el que tengo aquí Mio, 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 mio No había dejado un tiro Ahí me disparan, me disparan De donde wey? Ah, de ahí wey No le dan las balas, loco Le estoy dando la cabeza Es un team, bro Puche ahora, puche ahora, que ha batido uno Claro, puche ahora, puche ahora, puche ahora, puche ahora Puche ahora, puche ahora Puche ahora Puche ahora Buena, buena Buena ¿Cómo te puse ahí? Puche ahora Puche ahora Llega muy tarde Hombre, pensar siempre es necesario Si, si, nos digo que no, pero Llevamos muy trajas, bro No No, pero ahora somos Memor y yo La retaguardia con las dos Tengo dos tíos aquí Si van a bajar, dije, nos bajamos Si La comunicación Lo que me caga es que a veces van a su bola Y ni siquiera se hablan entre ustedes Eso también He batido uno ahí, naranja Llegale, llegale, llegale Lo debe estar reviviendo, yo lo he revivido Ay No, 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 está en el otro lado Tiene fantasma, tiene fantasma No, no, no No, no Roto uno Abatido uno Yo estoy muerto, bro Yo estoy muerto He disparado uno Lleva otro por ahí arriba Lleva uno por arriba 3, 2, 1 Lleva uno Tiraste luego Aquí, 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 aquí Mira, 3 tíos ahí, lo que hacen ahí Los voy a atropellar Roto uno 2 2 muertos Lo has pisado el otro, no? Si, aún no lo pisé El último El último qué? El último cañón Es el du du Cuarto Ahí está la people Vale, empezaron a la derecha Eh! Me han roto por detrás Por acá Me han roto por detrás A ese lo manqué yo, Memo Si, lo vi Eh, hostia, aquí atrás Eh, de la montaña, la montaña, la montaña Cuidado, un tín entero Vale No han roto eh Vale los veo Están, están fuera eh, están fuera eso Fracteado uno O, batido uno No han tirado una granada bro, ¿quién? Tengo otro por aquí derecha Se mueren esta gente bro, what a fuck Roto uno Se murieron bro Yo puse una streamer para algún lado tío Atención Dime que se tira, dime que se tira, dime que se tira Se tiro Se mueren mis legales wey Joder, me fallo todos los tiros con el puto carg Nah bro, soy una puta mierda de asco Eh, por la derecha me han disparado Me han disparado por la derecha, por el edificio Por la derecha No, a ti se ha batido Vale, ya ha batido este de a... Ya he estado Están escondidos ya eh Enemy dropping Déjamelo No lo dejé eh Si, 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 gracias, 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 yo no dije nada Uno Uno para estar a tablas Tira, aquí al frente, al frente, al frente, al bombero Vale, estoy contigo El Eduardo va super motivado Ya va wey Casi Mercy, casi Mercy Para hacerte el doble headshot ahí Tira ataque, ¿quién han tirado ataque ahí? No, yo no Los de bomberos, hay gente al bombero Eh, silencio inmortal, Mercy Viene uno, viene uno entrando bombero Los cuchas, los pasos, verde Va tío Están en el techo, letón, ten cuidado Si, si, si Bro, esos tíos, esos estaban ahí los dos en línea No sé cómo nos lo mató Si, yo tampoco entiendo Tampoco entendí esa parte De verdad, estaban en línea los dos Era para que te hubieras bajado a los dos de un tiro O sea, apuntaste en las dos cabezas al mismo tiempo Si, si ¿Quién ha tirado una cegadora? Yo He tirado uno He creado otro Metal Puedes bajar Metal Metal, están aquí ¿Qué haces apuntándome ya? ¿Ya tienes 21? Ya, ya, listo Ahora sí Estoy feliz Uh, coche, 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 coche No, el coche está buco Ahora el coche sí se acabe Ajá Ah, tío ese Terminado El ataque para qué Uh Envío Nuevo récord Nuevo récord Nuevo récord Me está apuntando un sniper ahí abajo Y a la derecha había otro también Los dos rojos, ¿vale? Ya sí, ya sí Dentro del ataque Y tíralos justo cuando vaya a terminar el gas Han tirado ataque Cuarto Uno ¿Qué? ¿Qué? Correcto No ¡No! ¡Ah! ¡Wow! ¿Has visto lo mismo que yo? ¡Wow! Sí, sí, claro, lo vi, lo vi Roto 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 y al pecho y no lo mataste ¿Qué tal? De rojo a izquierda ¿Cuántas veces? ¡26 Eduardo! ¡Felicidades! Lo logré, bro ¡26! ¡Casi 30! ¡Screenshot! Ponle ahí la canción I 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